Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoES. Como ya todos sabréis, el sistema operativo iOS es un sistema operativo que prácticamente no permite personalizar nada. Pero hoy os traemos un pequeño truco para dejar espacios vacíos entre los iconos de nuestra pantalla de inicio. Para poder conseguir esto tenemos que hacer unos sencillos pasos. En primer lugar debemos mantener una aplicación como si la fuéramos a eliminar. Nos dirigimos hasta la última pantalla posible y sacamos una captura de pantalla manteniendo presionado el botón central de Home y el de Encendido. En segundo lugar nos iremos a la página web que podéis estar viendo en pantalla desde el navegador Safari de nuestro iPhone. Ahora entraremos en Customize, Custom Mode y Añadir. Ahora seleccionaremos la captura de pantalla que hemos creado y le damos a Subir Foto. Como podéis ver ahora nos sale esta imagen en la que podemos ver todos los espacios disponibles en nuestro iPhone. Lo único que debemos hacer es seleccionar el espacio que queramos dejar vacío y esperar a que cargue. Una vez haya cargado le damos al botón compartir y lo añadimos a la pantalla de inicio de nuestro iPhone. Ya por último tan solo tenemos que colocar el icono que acabamos de crear en el lugar deseado. Bueno chavales, esto ha sido todo por el video de hoy. Dale like si te ha gustado, coméntanos que te ha parecido y compártelo por las redes sociales para que todos vuestros amigos conozcan este increíble truco. Nos vemos en el próximo. Chao.